Bueno, vamos a conocer ahora a este hombre, un campeón de la vida, como tituló Gustavo Barco, nuestro compañero, esta nota que hizo para Telenoche. Conozcan el esfuerzo y las ganas que le pone este hombre. Estamos en Delviso, son las cuatro y media de la mañana. Vamos a ir a buscar nosotros a Joel Peralta. Él es campeón sudamericano de boxeo y recolector de basura. Gustavo, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo te va? Buen día. ¿Pasamos? ¿Ya te vas en un ratito? Y ya pusimos la pava, la tostada, así que ya arrancamos la mañanita. Por suerte me pasas a buscar un compañero que vive acá nomás, pero si no, te la tenés que rebuscar. Bondi, lo que sea, tenés que llegar. Arrancas a las cuatro y media, cinco menos cuatro de la mañana y aquí la terminás. Y al mediodía ya estoy en mi casa. Y ahí te lo arranca otra cosa. Sí, ahí ya el boxeo. Ahí ya, ahí ya un millón. Ya soy el chacal. El team Peralta, el chacal Peralta. ¿Cuántos kilómetros corres? 45 kilómetros, por ahí. Los boxeadores, los que se dedican al boxeo y son campeones, por ejemplo, como vos, ¿les alcanza con eso o tenés que mantener este trabajo sí o sí para sobrevivir, digo? Tengo un promotor que a mí, por ejemplo, me confía las peleas, todo. Te llevas un parte y listo. Sí, sí, por ahí ganás cuando vas a pelear. La última gran pelea que hiciste, ¿cuánto te llevaste? Sí, pues, a lo largo. Y seis, seiscientos. ¿Seiscientos mil pesos? Seiscientos mil pesos, claro. ¿Era solamente para vos? No, lo dividís con los profes, con el equipo, más que nada. ¿Y cuánto te queda después de eso? Y entre los cuatrocientos, es el 30% de los profesionales. Lo peleé después de cuatro meses. O cuatro meses, todo lo que vas gastando, ahí se repone. Lo que quede en deuda, o por lo menos te sacas las deudas. Nos vemos. Y acá ya terminaron el primer barrio. Este sería lo que es el primer barrio, estamos en el cruce de Erqui. Y bueno, ya después ya vamos a los otros barrios que nos quedan y a terminar el día. ¿Te vemos ahora después en el gimnasio? Listo, nos vemos a la tardecita. Dale. ¿Este es tu gimnasio? Mi gimnasio y el de mi hermano. Claro. ¿Y acá alquilan? Acá alquilamos, sí. ¿En general el boxeador, después de que termina su carrera, qué pasa con el boxeador? Por ejemplo, yo tengo mi laburo que también cuando deje correr hay muchos... Ahí puede ser barrendero, puede ser chofer, puede ser muchas cosas. Y algo, ahora en el libro voy a buscar. Algo vamos a hacer. Nos vamos a especializar en algo. Me gusta un poco la cocina. Algo voy a estudiar, algo voy a hacer. ¿Todos los boxeadores necesitan tener otra actividad para subsistir? Y la mayoría. Por ahí hay algunos que los bancan o que consiguen ayuda de algunos y pueden subsistir de lo que es el deporte. Es tu laburo ese. Entonces estarías más enfocado. Pero bueno, si no se puede hay que hacer todo junto. Y decime, ¿alguna vez en estos años pensaste en dejar de boxear? Y ha pasado montaneo veces, sí. ¿Sí? Y es complicado, como te digo. En la Argentina es muy difícil mantenerte solo los boxeos. Más cuando, por ejemplo, recién empezaba Mateo, era muy difícil. ¿Vos cuántas peleas tenés así oficiales? Por ejemplo, en profesional tengo 15. 15 peleas, ¿cómo te fue? Vengo 13 ganadas, una pérdida y un empate. ¡El Chacal Peralta! Consagratoria noche para Joel Alberto Peralta, a los 28 años. ¿Dónde te sentís más cómodo? ¿Acá, donde estamos ahora, en el ring o atrás del camión? Juntando. En los dos lados, son dos locuras diferentes y son... En los dos lados me siento cómodo. Allá es como mi casa, estoy todos los días, ya estoy acostumbrado, es como algo pasajero y después está en mi casa. Te veo que tenés ahí la Basílica de Luján. Sí. ¿Sos muy creyente en eso, en la Virgen? Sí, la verdad que sí. Yo le pedí en las caminatas que quería ser recolector, quería mi laburo y nada, hice algunas cositas más que la verdad que superó lo que yo esperaba y nada, agradecido todos los días, como te muestro, todos los días laburando a la mañana y a la tarde, pero creyendo de que... ¿En las caminatas a Luján le pedías a la Virgen? Sí, como que... Y yo creo que la caminata es para eso, ir y pedir. Claro, y acá en el gimnasio también hay una imagen... Bueno, me la trajo un compañero que sabe que soy muy devoto y me la trajo para lo que sería el gimnasio. Claro. ¿Te emociona hablar de esto? Sí, como que... Es mi videojercito. La vuelta al ring del excampeón argentino y sudamericano de los welters, Guido Guevara. ¡Viva el chiste! Esto de la novela Campeones de la Vida, con Laporte, con Mariano Martínez, ¿te dice mucho la gente sobre eso? Y cuando recién comenzaba, me habían comentado algo de la serie y me decían... Y para ahí me reía, lo vi, digo... Es loco porque es algo de... Es como tu día. ¿En qué se parecen? Y te levantás temprano a laburar, lo que es tu parte, y después a la tarde es tu otra parte de la vida. Es el poseo, que eres el campeón. ¿Te sentís un campeón de la vida? Sí, la verdad que sí. Él es... No sabía cómo decirte no me salen las palabras. Es linda, es disfrutar la vida como uno quiere disfrutarla, a su manera. ¡El Chacalpe! ¡Hasta!